Y le damos la bienvenida a César Caballero para platicar de todo lo que está sucediendo tanto en Cruz Azul como en Monterrey. César, un gusto que nos acompañes en SportsCenter. Ya veíamos lo de Luis Romo, hoy en la mañana se presentó a hacer las pruebas médicas oficiales, pero ¿qué pasa con Charlie Rodríguez? ¿Él cuándo estaría llegando? Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, Charlie Rodríguez... Gracias por ver el video. ...que se une a través de ESPN2 en territorio mexicano, Pau García Robles, Toño Valle con ustedes. En ESPN Deportes ya llevamos una hora, Pau. Así es, Toño, platicando y haciendo una revisión de todo lo que ha sucedido en el viejo continente. España regresó a la actividad y no todos comenzaron este año con el pie derecho, específicamente el Real Madrid. Nosotros sí. Nosotros sí. Ah, no, claro. Pues de otra manera. Nosotros viajamos hasta Madrid para platicar de este encuentro. Martín Einstein, qué gusto que nos acompañes en SportsCenter. Un Real Madrid que llevaba 15 victorias o sin perder en cualquier competencia, 15 partidos. Ahora rompe esa buena racha con un error de Militao. ¿Qué le faltó al equipo merengue para poder empatar y superar este marcador adverso? ¿Qué tal, Paulina, Toño? Un fuerte abrazo, un deseo para... Llegando a la parte final de esta edición de SportsCenter, medio tiempo en Mallorca, Pau. El Barcelona contó y las ausencias. Está ganando 1 por 0 con gol de Luc de Jong, el que para muchos ni siquiera iba a aparecer en la convocatoria. Así es. Mientras tanto, nosotros ya nos vamos a despedir de esta edición de SportsCenter. Quédense más en la noche con otras ediciones para repasar todo lo sucedido en Europa. Toño Valle, Paulina García Robles, gracias. Gracias.